Música Muy bien vamos a comenzar comentando las batallas que tuve hace un buen tiempo con Ochoa Este video lo tenia pendiente pero bueno no importa ya lo estoy subiendo Así que vamos a comentar un poco En esta batalla he escogido las flechas, he escogido el dragón infernal, he escogido el mago y también el tronco Mientras que Ochoa pues yo les dejo otras cartas ahí que realmente creo que no valen la pena De hecho con las flechas ya les puedo destruir la mayoría de esas cartas Así que vamos a ver pues Vamos a ver que fue lo que yo hice porque realmente no me acuerdo Ok Coloque la tiradora La tiradora Ok fíjense Hay un error que cometí El primer error fue que no defendí la torre derecha Del glow No la defendí simplemente puse un rayo Y listo Y ahí lógicamente me quitó bastante, bastante energía Me estaba concentrando en destruir su torre izquierda Pero pues no lo logré Ok Mi siguiente ataque fue colocar el dragón infernal lo más al fondo posible Mientras lo protegía con otros Con otras cartas como el mago Como la tiradora Yo le digo la tiradora Porque esa es tira Ok bueno Pero Ahí empecé a atacar bastante Le quité gran parte Como pueden observar De sus torres Tanto de la derecha como de la izquierda Porque él estaba concentrado en defender su torre izquierda El dragón infernal Y de las otras cartas Pero Ya el daño estaba hecho hermano Ya el daño estaba hecho Y pues Con el Como se Con el verdugo Le quité parte de su torre derecha Ok Mi siguiente jugada era defender Mi torre derecha del globo De hecho lo hice Y lo hice muy bien Bastante bien Bastante genial Mi siguiente misión era Me imagino yo Destruir la torre derecha Creo yo que era eso Si Perfecto Oye la verdad es que En la primera teña no me fue tan mal La verdad es que no Este Se supone que Esto era Tres de cinco Quien ganara Tres batallas de cinco Pues Ganaba 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 todo Pues Ganaba el duelo Entonces bueno Ahí destruí la torre Izquierda Ok Este Y a su vez Destruí también Las Las ofensivas Que el me estaba enviando De igual manera Como hice en ocasiones anteriores Defendí A mi dragón infernal Atacando por la derecha Y adivinen Adivinen que papá Boom Torre destruida De una Lógico Claro Yo tenía poca energía En mi torre derecha Pero No importa O sea No importa Mientras no me No me tumbe Mi torre izquierda Todo bien Todo genial Y Joyce Defendía Mi torre izquierda Y a este punto Faltando unos segundos Hemos ganado La primera Batalla Vamos a ver Como nos fue En la siguiente Bueno Vamos con la segunda Batalla Vamos a ver Que tal nos Habrá ido Se dice si Si se dice si Las cartas Que escogí En este caso Fue la descarga O sea No aprendí la lección De la vez pasada Escogí el mago Escogí furia Porque me parece Que es una De las mejores cartas Honestamente Y también escogí El minero Ok ¿Por qué escogí El minero? Ni puta idea Pero escogí El minero Ok Ok Perfecto Pero Tenía el lagón infernal Que oye Si te pones a ver Este Lo que yo quería Era Más que nada Utilizarlo Como la vez anterior Comencé con el minero Y el automáticamente Me lo destruyó Con chispitas Y chispitas Es una de las cartas Que más odio Porque cuando la saben Utilizar Contra mí Lo detesto Además que no la tengo Todavía No la tengo Desbloqueada Ahí Mi siguiente jugada No sé Que he intentado Hacer yo Pero bueno Hice lo importante Que era librarme De ese globo Ok Sin embargo Ahí como se pudieron Dar cuenta Este Bueno Estaba en problemas En graves problemas Ya tenía una torre destruida La de mi Mi lado izquierdo Es que de verdad Yo no sé Yo no sé Que es lo que me pasó En estos En estas batallas Bueno En esta batalla En específico Que ahí como pueden observar Yo intentaba atacar ¿Sabes cuál fue mi error? Intentar atacar Con todo Ese es mi error Mientras yo dejaba El camino libre A otras A otras A otras cartas Él con la ofensiva Que tenía Pues me podía ganar Entonces Ah fíjense Ahí él la jugó bien Porque de no haber jugado El cohete Lógicamente Quizás Si solo quizás Lo hubiese tumbado De esta torre ¿Y cuál fue mi error? Seguir insistiendo En atacar Y en utilizar Una ofensiva Demasiado brutal Eso fue un gran error Que Que bueno Que hice Porque Si se fijan Lo que yo he hecho Es atacar 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 A no defensa No defiendo Y no Nada de defensa Entonces Ya tenía La otra torre Casi destruida Ok Solo con una jugada Me la destruían Yo ahorita ahí Intenté Entre comillas Con todo Defender lo que pude Pero 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 bueno Ya faltando 45 segundos Sus dos torres Estaban casi que al pelo Casi Casi que intactas Este Había desmotivación Seamos honestos Había desmotivación total Ok Y lo mismo Me utilizaba el tornado Para agrupar a todos Bum Muerto con el cohete Y él Lógicamente Lo que hizo después Fue defenderse Para ganar Perfecto 5 segundos Ganó Ochoa Aplausos Ochoa Bum Pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo termina esto Vamos a ver Vamos con la tercera Papá Con la tercera Con la tercera Espero que Acá Podamos Ganar Este La segunda Para que nos falte poco Ok Bueno en este caso Yo escogí La bola de fuego El mago La torre eléctrica Y Y la bruja Ok Ok Perfecto Vamos a ver Que hacemos Vamos a ver Que hacemos Bueno lo primero Que hice fue jugar Con el gigante noble En su torre izquierda Lo más cercano A la torre posible Pero la supo jugar Porque me colocó Una torre de bombas Que Lógicamente Impidió Que atacara Este Eso ¿Por qué jugué el tornado? Ni idea Me siento como un nook Como un bruto Pero ahí pueden ver Que tiene dos gigantes Uno de hielo Ahí Defendí Bueno Intenté defender Con una torre Pero No hermano No ¿Qué es esto? Charmo Yo soy un asco Una decepción Jugando esto Bueno Eso fue hace tiempo ¿Y qué? No de verdad O sea Wow No sé qué me pasa El problema El problema mío Es que yo ataco mucho Yo uso mucha ofensiva Yo no defiendo mis torres No defiendo mis jugadas Y claro Lógicamente Al pasar esto Este Quedan vulnerables Mis Mis torres Queda vulnerable Todo Todo Bueno Seguimos atacando Fíjense Yo insistía Ok ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó ahí Un lag Algo pasó Pero Me veo mal Me veo pésimo Mira eso No papá Pero es que así no se puede Con ese lag Que tenía Me justifico papá Ganó por el lag Ganó por el lag Y ustedes lo vieron ¿Cierto? Ustedes lo vieron Pero bueno Aplausos 8 Vamos a ver si Jugamos una más O unas cuantas más Muy bien Vamos con la cuarta Number 4 Vamos ¿Cuánto? 2 y 1 2 y 1 2 y 1 Creo que va 2 y 1 Ok Si mal no me equivoco Así que vamos a ver Ok Entonces Aquí escogí La furia La bruja La torre eléctrica Y El El ogro Se le dice así Yo le digo El ogro Ok Este Bueno Vamos a ver Cómo jugué esta vez Vamos a ver Cómo jugué Ok Ahí jugué con La bruja La witch Luego jugué con Con los bárbaros Luego 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 con las arqueras Chamos Yo juego feo Muy feo Bueno Bueno No importa No importa Este Ahí ¿Qué fue lo que pasó? Ah claro Traté de defender Con mi torre No funcionó Y él me estaba atacando Con todo Hermano Me estaba violando Me estaba penetrando Ok No Pero hablando serio O sea Estaba perdiendo Estaba jugando demasiado brutal Estaba jugando Horrible Espantoso Me sentía como una bitch En un bucaque Tú me entiendes Toda Si me entiendes No No Ok Mejor que no me hayas entendido Yo tampoco me entendí No tiene sentido Seguimos con el juego Este No Wow De verdad Jugué pésimo Pésimo Ese no soy yo jugando De verdad Yo no juego tan mal así Ustedes me tienen que ver jugando Y se pueden dar cuenta Que yo juego muchísimo mejor A como voy con Cho Ok Pero bueno No fue el caso Ahí ¿Qué fue lo que pasó? Bueno ¿Qué fue lo que pasó? Ahí lo que pasó Fue que bueno Que Ya falta un minuto No veía progreso No veía avances Y yo insistí Atacando Y atacando Y atacando Y no hermano Grave error Grave error Grave error Oh Mientras que Ochoa sí O sea Él lo que hacía Era defender sus torres Y después De haber defendido Él lo que hacía Era atacar Como yo Tenía que haber hecho Y mira eso No Yo no Ni tenía Él Está bien Ochoa Está bien Está bien Me ganaste Me ganaste Exijo la revancha pronto Ve practicando Hermano Ve practicando Porque un día de estos Hermano Usted va a perder Lo felicito Estupendo Recuerden Recuerden Recalarnos Su like Su pulgar arriba Recuerden También Seguirme A través De las redes sociales Para que estén Enterados De este tipo De contenido En todas Y cada una De las redes sociales Si no se han suscrito Los invito a que lo hagan A través del botón rojo Y activen la campanita De la notificación Para que de esta manera Reciban la notificación Referente a los videos De este canal Sin más que decir Yo soy el Mago Gracias por ver este video Y nos vemos en uno próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.